Así se escucha todo macizo, se escucha hoy Así como festeja la gente aquí Ahorita yo me encuentro aquí en Phoenix, Arizona Y pues es de la independencia aquí Y pues la gente festeja con juegos artificiales y toda la onda Se escucha bien machín A ver si tengo oportunidad de grabar algunas Algunos cohetes macizos Sale pues, ahí lo dejo Voy a intentar grabar y este Y pues subirlo aquí Sale, suscríbanse please, apoyarme Vamos a ir paso a paso, no había grabado Pero ya va a empezar a grabar más seguido Sale, espero su apoyo Ahí luego les subo unos videitos y alcanzo a grabar Ok Bye Así feceja en el de la independencia en Estados Unidos Una tracatera por todos lados Muchos juegos artificiales Por todos lados Se escucha hacia lo lejos, macizo Machín el tronar de los De los cuetes de los juegos artificiales Macizo A ver si me toca grabar algunos Ahorita se escuchan aquí cerca, machín Pero así como festeja la raza aquí Macizo Desde anoche se escuchaba bien machín En los cuetes Hoy Te escucha macizo Otra tracatera Bien perrón se escucha Las calles de los juegos artificiales Las calles se ven escuetas pero No Por todos lados se escucha machín Y sigue la tracatera Mira Macizo Macizo No Que machín se escucha No Que machín se escucha Uy Escucha Escucha macizo Estás perrón No no Aquí la gente machín se esmera En festejar con juegos artificiales Y truenan bien macizo No sé cualquier cosa Es perrón que se escucha Uy A lo lejos A lo lejos se escucha bien machín No pues ya bien Pero si tuve la oportunidad De grabar algunos Y pues se escucha bien Perrón aquí cerquita No estoy yo Aneta Se escucha bien perro No sé No sé No sé cómo describirlo Pero aquí la rata se esmera Macizo En En festejar con los juegos artificiales Así son Esta gente Aquí en Estados Unidos Y pues Ahí seguiremos Pues Ale Fíjense Nos vemos en el próximo video Chau Chau